hola mi gente como están saludándonos aquí un vídeo más y hoy estoy en un parque no sé si se mire bien estoy probando también mi cámara ya unos añitos que no lo utilizo espero que no salgan como los otros sacudiendo esta cámara que tengo ahorita supuestamente es un más o menos no la compré desde el 2010 y todavía la tengo vamos a ver qué tal grabas ahorita estoy en un parque y les voy a grabar aquí un poquito a este parque que hace ya como unos 34 años que no había venido cuando yo recién llegué de méxico a este parque yo lo conocí y éste ya tenía un buen de años y aunque vivimos cerca de aquí la verdad es que no había venido pero voy a grabar por aquí un poco para ver qué les parece el parquecito pues el parque está grande no es el famoso parque de supuestamente de los patos así le dicen dijo conozco así pero no sé cómo se llama eso vamos a grabar por aquí un poco está la carretera vamos a ver a ver qué hay por aquí no síganme y vamos a ver el parque aquí pueden ver ahí hay una escuela no enfoco mucho por el sol que está ahí y éste no se mira mucho la imagen pero ahí están los estacionamientos la escuela están jugando y ahí obviamente hay juegos para niños y es la gente que está por ahí alrededor déjala otro poco ahí agua, agua, agua agua, 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 agua agua, 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 agua